Vamos a echar una buena plática con muchos invitados y temáticas Música, deporte, psicología, hablando en serio con ese toque de alegría Gías, ven a pasar un rato suave, desde tu casa a la oficina o en tu nave Hablemos de la vida y de su día a día, prepara tu café o la cerveza fría Música, deporte, psicología, hablando en serio con ese toque de alegría Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro programa Integrando Mentes Muchas gracias principalmente, muchas gracias por todas las personas que compartieron el primer episodio Por ahí entre amigos, familiares y algunas otras personas de redes sociales Estuvieron compartiendo y tuvimos buenos comentarios Vamos a estar mejorando el tema de audio, vamos a estar mejorando el tema de contenido Pero pues ténganos paciencia, como diría nuestro buen presidente Andrés Manuel López Obrador Ténganme paciencia Y bueno, en este segundo episodio Tengo una gran invitada Que por ahí desde ya hace tiempo que tenía este proyecto le había comentado que pues la quería invitar Y pues está aquí con nosotros Ingrid Samarripa Ingrid, ¿cómo estás? Hola Aarón, muy bien, gracias Pues primero que nada felicidades por este proyecto Enhorabuena a toda la buena vibra Y que sean muchos, muchos programas Y que lleguen a muchas, muchas personas De verdad que mil felicidades No, pues muchas gracias y gracias por ser partícipe del proyecto Pues de hecho estábamos platicando ya hace algunas semanas De que bueno, de que quieres hablar Porque sé que sabes de muchas cosas Eres todo estuche de monerías Y la verdad es que eres de esas personas En lo personal Pues ya te conozco desde alrededor de 10 años Y este, ya suena rato Que hemos conseguido a lo mejor en años Un poquito más, de repente un poquito más distantes Pero de hecho este último año Pues mucho más cerca, ¿no? Y ahora sí compartimos café y demás Sí, ya nos hemos conseguido Y este, afortunadamente ya somos vecinos Este, y bueno, pues sí Te conoces de muchas cosas Eres de esas personas de las cuales Te puede echar una buena plática Bien a gusto Te digo, en lo personal Este, muy entretenido Siempre que platico contigo Así como que a ver, vas a por bien Como que tenemos, aunque somos diferentes Coincidimos en muchas cosas Entonces, por eso tenía Muchas gracias a invirtarte Y este, bueno, pues en este caso Vamos a hablar un poquito Estábamos ahí viendo Cómo le podríamos llamar Pero llegamos a una conclusión Entre otras cosas Que, pues este episodio se llamará Estructurando mentes Estructuras mentales Estructuras mentales Muy bien Bueno Ingrid, este Te pedí que me mandaras tu currículum Este, para mencionar Y que la gente te conozca Porque digo Yo te conozco, sé qué haces Igual me gustaría un poquito Como decir y expresar O tratar de expresar Lo que me mencionabas En la biografía que me mandaste Porque me gustó mucho Tú le la Pero bueno, básicamente Me comentabas Me decías que eras mexicana Desde aquí de México Es regia Te gusta la carne O sea, te gusta el asador Lo sé, lo sé Eres teatrera, danzante ¿Dónde estudiaste? En la Facultad de Artes Escénicas Súper bien Me tocó Muy bien La verdad es que nunca Desafortunadamente nunca te he ido a ver En el teatro no te cansamos de ir a ver Pero, este Pues por videos y demás Sé que tienes Este, mucho talento Y algo también muy importante Y que me lo pusiste Y me lo plasmaste aquí Cuando me lo mandaste El tema de la foto Este Es algo que a lo mejor No te dedicas al 100% Porque sí Sí te dedicas a ello Pero Es más como el amor A la foto que le tienes ¿No? Y me decías Como todo Toda esa parte de 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 lo que te gusta Como De lo que tú ves Como reflejarlo en la foto En pocas palabras ¿No? Correcto Me gustó mucho como lo escribiste Déjamelo Déjamelo leer Ah Porque pusiste Eh Ah, se me perdió, hombre Yo aquí lo tengo Mira, pues este Y este Pues ya eres como nuestra Fotógrafa de cabecera Este Aunque no quieras Aunque no queramos Y Pero no, no La verdad es muy padre Y dentro de todo lo que haces Pues aparte también el tema Que también es donde vamos a hablar Un poquito más Eh Tema de energía Este Platícame más de eso La buena vibra La buena vibra Pues nada, mira Este Hablando así como un poco De mi biografía Digo Me parece como Es importante que nosotros Nos podamos como Conocer Creo que saber como una Decir una biografía Más allá del ego Es como Entender qué haces ¿No? Y entender que Cómo te defines De alguna manera Aunque justo vamos a hablar de eso ¿No? De lo que nos definimos Y nos Es importante como definirnos De una manera Pues clara Optimista Tenerlo como muy Específico en nuestra mente ¿No? Entonces Para mí La verdad es que Nunca he sido buena En las biografías Porque nunca me he considerado Como No sé De que sé hacer esto Sino que siempre he sido Como muy mix de todo Como que siempre he Querido Creo que Al Al inclinarme Por el área del arte Me ha abierto Como la Posibilidad De entender Como muchos mundos En uno solo Creo que eso Eso lo hace el arte ¿No? Este Te abre a eso Entonces Por un lado Está la vertiente Del escenario ¿No? O sea Yo entré a la facultad Queriendo Con la firme Pensamiento De no estar Atrás de un escritorio Como tal En aquel entonces No entendía como eso ¿No? Decía No quiero estar Atrás de un escritorio Haciendo trabajo De oficina Ahorita me gusta Me encanta hacerlo Me gusta como Esa parte Pero En ese momento Yo solo decía Solo quiero No estar en una oficina ¿No? O sea Como tal Encerrada Yo creo que era más Como por eso ¿No? Que mi personal Es como muy activa Y pensar en una oficina Me Me castraba Mentalmente Espiritualmente ¿No? Y de hecho Es algo que te quería preguntar O sea Realmente Ahorita ya Ya me lo dices Pero Traes o traías Una historia Desde Antes de ese pensamiento De decir Bueno Voy a meterme a la facultad Para Quitarme como El estereotipo Godín Pero Ya De chiquita O de más Chava Traías como Ya el No sé O sea La chispa De decir Güey Soy muy buena Para esto Y como Quiero me quiero Aventar Aparte De esa parte Que pensamos Todos a lo mejor En algún momento Ya un poquito Más grandes Pero traías Ya como Una esencia Del programa Pues hablamos Justamente De la esencia Tú ya traías Algo Que notabas Y que dijiste Por aquí Me voy O sea Aquí es Mi carrera ¿No? Fíjate Que no Fíjate Que Yo Trato a veces De como Recordar Un poco Como Mi infancia O como Pensar Yo a veces Escucho a las personas Decir Este No es que yo Desde chiquito Sabía que yo Ser pianista ¿No? Y realmente Yo creo que Tengo treinta y tantos Años Y yo todavía No tengo Como muy definido Eso ¿No? De quiero ser esto Sé lo que quiero Ahora sé lo que quiero decir Ahora sé lo que quiero expresar Ahora sé En qué me gustaría Como aportar al mundo Pero Y si se puede llamar Como aporte al mundo Porque al final del día Es como un simple mortal Más ahí Y lo que aportes Es como una pequeña comunidad ¿No? Y eso es como Lo que ahora me enfoco Como más personal No tanto Creo que Lo que sí tenía muy claro Desde muy joven Era como Querer ayudar Como Yo recuerdo que Por ahí de la Secundaria No sé Es como secundaria Lo prepara La secundaria Lo tenía como muy claro Decía Yo quiero poner Un comedor Para los ancianitos Y quiero Como que esta parte Sí la tenía como muy clara Pero La parte de Específicamente Como de Dedicarme A una carrera En específico Nunca fue muy clara En mí Pero Más bien Como que la vida Me sentía cómoda Escuchando a la gente Me sentía cómoda Expresando Me sentía cómoda Como Ayudando Dentro Por ahí en la biografía Te pongo Que lo Que lo sabía Desde el segundo En primaria Y eso Va un poco Por la parte De De que a mí No sé por qué Tenía como Una habilidad De que la gente Se acercara O los niños En ese entonces Se acercaran Y me contaran Cosas de sus vidas O sea Y yo en aquel entonces Solo decía Porque era lo que Conocía Yo decía Dios Ponme en la boca Las palabras Que esa persona Necesita Para sentirse Mejor Y estaba En segundo Primario O sea ¿Qué problemas Pueden traer Y aparte Como que un niño ¿Cómo puede Tener la claridad De pedirle Claro Al Dios O al universo No es común Y por eso Te dabas cuenta Ajá Ya más tarde Como creo que Hace poco O sea Entendí que Eso que yo Mencionaba O decía Era como Una manera De Ser un canal De Cualquier fuerza Optimista Positiva Divinidad Como Hacia otro ¿No? Ya luego El arte Me fue llevando A aprender La sensibilidad Aprender la fotografía Me fascina La fotografía Luego Más tarde Como me dediqué A otras cosas De De ayudar ¿No? De alguna manera En las terapias Energéticas Y Yo nunca me he definido Como en una sola cosa ¿No? Entonces por eso Luego se extiende Tanto Y me cuesta Mucho trabajo Como decir Hago esto Hago esto Hago esto Hago esto Y luego van a decir Ay Ay Hacen Nada En tu caso Que haces de todo Pero profundizas Mucho en todo O sea Me toca Platicar contigo De repente Que traes El tema de energía Y me sacas libros Y me platicas De libros que leíste O de retiro que fuiste O sea Inviertes mucho De tu tiempo A Como a descubrir Más cosas Y aprender Y a Pues al final del día Es una inversión ¿No? Este Que A lo mejor Lo uses para ayudar a la gente ¿No? Obviamente Creo que también Lo haces para ti En lo personal Este Y luego Lo haces para ayudar a la gente Y eso está bien padre O sea Que realmente Tú Me inviertes tu tiempo No es No nada más Es como Déjame le tiro A ver al que pega O sea Es que Yo creo mucho A la ética Creo mucho Que Creo mucho Como Inicialmente Es para mí Y uno no puede Trabajarse a sí mismo Si no tiene la información Más No No me gusta decir Correcta e incorrecta Pero sí Lo que me funcione Y lo que no me funcione Entonces Si algo no está funcionando En uno mismo Es imposible Que funcione En alguien más De hecho Mucha gente Me ha dicho ¿Por qué no abres cursos? ¿Por qué no das clases? ¿Por qué? Y yo Busco mucho La congruencia La coherencia Entonces A veces Peco un poco A lo mejor Decir Todavía no me siento 100% coherente Lo que digo Lo que hago Ahorita estoy como Un poco ya En esa parte Que lo que vamos a platicar Está como padre Porque voy a Meterme en ese tema Pero Creo que La gran parte Que yo me clave A buscar tanta información Y estar Como Uno es porque me apasiona Porque me fascina Saber cosas nuevas Y estar como En esta onda ¿No? Y otra porque Creo que uno No puede Pretender ayudar A alguien más Sin ahondar En información Creo que es demasiada Responsabilidad Lo que Puedas Salir de tu boca O de tu ser Y Y mostrarlo Y Darlo como un consejo Darlo como una enseñanza Darlo como un No sé Como lo quiera ver el mundo ¿No? Pero Creo que es importante Siempre tener una fuente Vivenciarlo Y entonces Que uno no lo vive De alguna manera Lo puedes Como Como expresar Y tal vez Alguien Pueda Como decir Ah bueno Si a esa persona Le funcionó Tal vez a mí Me funciona ¿No? Entonces Creo que es la única Forma En la que podemos Dejar como una huella En un pequeño círculo ¿No? Pero Si no conoces Y no lo aplicas A ti mismo Pues es Complicado ¿No? Pasas como una línea Delgada Entre lo que dices Y lo que haces Y no Es como Ese es el ejemplo ¿No? El ejemplo Y ver como También la gente va Hablábamos En el episodio pasado Del cambio O sea Como ves Que cambia la gente Y obviamente Es algo que tú ves Desde afuera Y te llama la atención Es donde ves A indagar Claro Yo me identifico Con una persona Y digo Su estilo de vida Me late Lo que dice Me late Lo que piensa Y cómo lo expresa Es bueno Ok Voy a estudiar A esa persona ¿No? Y así es Oye Pues está súper bien Ahora Ya ahorita Platicando Todo Ya de lo que haces De la facultad Desde segundo De primaria Que te diste cuenta Que a lo mejor Desde antes Pero pues Desde ahí Como que Agarraste la onda De que te acercaba La gente contigo Y lo que te has preparado Pues platicanos Como más a detalle Qué es lo que tú haces O sea A lo mejor De repente Lo llamamos Reiki Lo llamamos Terapias energéticas Es No sé Digo Existen a lo mejor Muchos nombres Que puedo desconocer En lo personal Y Te hablo Desde mi Desde mi punto Yo la verdad A veces No sé Si es parte De mi ciencia Pero Suelo ser Muy escéptico A muchas cosas O muy racional O sea De repente Como que trato De que A ver ¿Por qué? Pero ¿Por qué? O sea ¿Cómo? ¿Cómo es que pasa? O sea Y más a lo mejor Cuando hablamos Porque al final del día No es magia O sea Yo creo que también Es un proceso Y lo que yo Pero también me doy Mucho la oportunidad Como de vivirlo O sea He ido a alguna Terapia coquivo He ido a alguna Terapia con otra persona Que era un tipo De terapia específica He ido a Terapia psicológica He ido a A dos, tres Lugares Donde manejan Un tipo de terapia Digamos Alternativa No sé Como ya Ahorita No nos aceptó Una explicación Y me doy La oportunidad De vivirlo Y al final del día Cuando yo leo Investigo Reviso De repente Hay muchas teorías Que como que Concuerdan Con cada una De las terapias Que hay O sea Teorías Desde Que vienen Desde hace un chingo De años De culturas Viejísimas De cómo Las implementan De sus comunidades Hasta Cómo Las van Perfeccionando El día a día Hasta hoy Entonces Como que vas viendo Y vas Escuchando la teoría Y vas leyendo De otra práctica Y ves que a lo mejor La esencia Es la misma O muy similar Entonces bueno Algo hay ahí Algo hay ahí Que aunque no lo entiendo Pues existe O sea Ahí a lo mejor Tú nos puedes explicar Para eso Mira Yo Este Sin Siempre trato De no generalizar Siempre trato De hablar Como En mi experiencia Porque siempre Creo que en estos temas Y en todos los temas Del universo Creo que Va a haber como Muchas opiniones Y muy diferentes Y eso está bien También Creo que es lo que Lo mueve Claro Pero En lo particular Yo he terminado Por definirlo Como un estilo De vida Creo que he terminado Por definir La medicina energética Lo que le llaman Reiki Lo que le llaman Medicina energética Lo que le llaman Limpieza chacra Lo que le llaman Meditación Lo que le llaman Yoga Lo que le llaman Creo que es un estilo De vida Creo que es algo Que se tiene que convertir En un estilo de vida Para que tú puedas ver Un efecto En tu vida cotidiana ¿No? Un efecto ¿Y por qué creo esto? Creo esto porque Para mí Todos esos temas O todo ese hilo conductor Que podemos como Ver entre una y otra Entre una y otra Como Comunidad O enseñanza O tema O no sé Vertiente Como lo quieras llamar Creo que tiene que ver Con el poder Como un poder Creo que Tenemos un poder Humanamente posible Y no lo hemos descubierto O sea Estamos en un proceso De redescubrirlo Que estoy segura Que nuestros antepasados Y nuestros ancestros Por eso Tantas comunidades Por eso Las comunidades De las Américas Las comunidades De No sé Los celtos No sé ¿Sabes? O sea Los antiguos Vivientes de la tierra Por así llamarlo Ya lo sabían Y creo que entramos En un mundo Entró una etapa O una era O unas décadas O cientos de años En los que nos Desconectamos Completamente De esas posibilidades Y ahorita Lo estamos redescubriendo Pero Me parece que Eso que le llamamos Místico Eso que le llamamos Metafísica Eso que le llamamos Reiki O energía de la tierra O ya lo sabíamos Pero O sea O considero Que a lo mejor Es una conexión Que existe Con la naturaleza Con la tierra Con lo que tú quieras Que ahorita Con tanta tecnología O O tanto desmadre Que hay Desde Hace mucho tiempo Lo hemos perdido O sea ¿No es algo ¿No es algo mágico? No es Es algo mágico Si lo quieres ver En un sentido romántico Del aspecto De decir Tengo esa magia Adentro ¿No? Tengo ese poder Adentro De crear De resolver De pensar De conectar De observar Es otro lenguaje Es como si tú La gente que Que aprende Programación Esta Ay se me fue el nombre Tecnología De información Programación Computacional Creo que La mayoría Yo siempre lo comparo Un poco con eso ¿No? O aprender otro idioma ¿No? Creo que O sea El que No nacemos sabiendo Inglés, francés, alemanos O sea Naces sabiendo Tu lengua nativa ¿No? Entonces Eso lo conoces Y eso lo sabes perfecto ¿No? Pero de pronto Llega otra persona Y te dice ¿Sabes qué? En otro mundo La gente habla francés Y tú dices Ala, pues yo no tengo idea De cómo vive Y crece la gente Hablando francés Yo creo que Esto es algo similar A eso ¿No? Es que adentras Un mundo Donde desconoces Ese lenguaje Por lo tanto Te parece como Ay Pues es que Quien sabe Si funciona O será que lo inventaron O no No Realmente es un lenguaje Que desconocemos Y que en cuanto Empezamos a leer A aprender A conectarnos Con eso Simplemente Lo he destapado O sea que en esencia Ya lo traemos Yo creo Como ser humano Fíjate que hay una teoría No recuerdo Cómo se llama Que te habla De que todos Los seres humanos Estamos conectados De una manera ¿No? Que te digo Que la he escuchado De diferentes formas ¿No? O diferentes descripciones Y siento que una Para mí Como muy lógica Que me llamó La atención Igual la voy a buscar Te la paso Es O sea Habla de Estamos conectados Por el simple De hecho De que Somos humanos Y el ADN humano Pues ahí está Desde hace Millones de años No sé cuántos Pero hace muchos años Pero va a estar Y bueno Que ahí se queda Formado En el ADN Todos los conocimientos Que nos hemos traído Y que de cierta manera Eso hace que tengamos Una conexión única Yo aquí Con Uruguay Allá en China Claro Por eso Por eso El tema De las oraciones Y todo eso A lo mejor no Bueno Está aquí en verdad Sus creencias Pero Menciono esta religión Que es como Hacer una conexión Entre más gente Es una conexión Y puedes guiar Como una energía O guiar Como esa buena vibra No tanto A lo mejor Que un Dios te escuche Y que le voy a echar la mano Digo Sin meterme en mucho rollo Allí de De religión Y demás Pero Algo así habla Este tipo de teoría Entonces yo digo Bueno wey Pues si realmente Nosotros como ser humano Cuando nacemos Y ya traemos Como un código En el cual Digo wey Pues tengo que gatear Y luego caminar Y luego comer Este Hablar Este es mi código O sea Yo creo que En lo más profundo Está este código Y es A lo mejor No tan profundo Pero el día a día O en la comunidad O en la comunidad Donde estamos viviendo Nos tocó vivir hoy Pues es muy difícil Encontrarlo O desarrollarlo Yo creo que Sí Y también creo que Por el placer Acabo mencionarlo De la tecnología De que Se nos olvidó Por la tecnología Yo creo que Si usamos bien La tecnología Podemos Reconectarnos Con eso No creo que La tecnología Las redes sociales Pueden conectar Con una cultura Que está del otro lado Del mundo Y conocerlo El problema Es que estamos Como más preocupados Por otras cosas Que por esto ¿No? Entonces Hay Para mí Dos factores ¿No? Que yo creo que Uno es cierto Como tenemos Este código genético Y tenemos que entender Que somos Simplemente O sea Si usamos la lógica Que nunca es lógica ¿No? O sea Si es la lógica Más ilógica ¿Verdad? El sentido común Que es el menos común Pero si Si usamos un poco Ese pensamiento Del sentido común Hina lógica Es como A ver Eres un ser humano Que vibra De alguna manera Tu cuerpo Necesita energía Simplemente El alimento Te da La comida Te da energía O sea Es imposible Desprendernos Como de De una teoría De De que somos De la tierra ¿No? Somos humanos De que somos Ayer leía Por ahí Un comentario En Facebook De alguien Que decía Que Hablaban algo De unos animales Y de que No era más importante El animal Que el humano Como era posible Que le dieran prioridad A A Salvar la vida De un animal Que una persona Alucinosa Como que nunca Iba a ser comparable La vida De un humano Con la vida Animal O vegetal ¿No? Y para mí Eso es No lo puedo comprender Porque de alguna manera Yo Creo y siento Que simple y sencillamente Estamos conectados Al alma Que está Frente de tu casa Al perro Que vive contigo Y al universo mismo O sea Que somos Uno solo Y que ahí radica Como Entender Eso es En parte Aguas De Cómo nos Desarrollamos Con nuestras habilidades Mágicas Místicas Musicales Como le quieras llamar Y Las estructuras mentales Que nos han tenido Como atados Al Al yo ¿No? Como al Yo importo más Que el mundo Que me rodea ¿No? Y creo que A raíz de eso De esa desconexión De esa Disociarnos De esa parte De Hacemos dos vertientes Pues ahí es Donde estamos Como dándole a la torre A nuestro entorno Al mundo Al planeta Como Y a nosotros mismos Porque El simple hecho De tener una conexión Con la naturaleza Automáticamente Te Alinea En tu interior Te alinea En tu Energía Como Per se ¿No? Como en tu energía Básica Única ¿No? Entonces Ahí es donde yo creo Que entra La mente ¿No? Creo que la generación De nuestros abuelos Todavía Lo Lo tienen Como claro ¿No? Yo tengo historias De la abuela Diciendo Yo me comía una sandía Entre los Sembradillos Nos íbamos corriendo Y ahí abríamos La sandía Y nos comíamos Todas las manos La sandía Como que creo Que tenía muy claro Ahora no puedes Dejar que tu hijo O que tú Tú mismo Te ensucies Esa sandía Porque huyo O sea Ay ya me asocia Sí O sea Nosotros Nosotros mismos Hacemos Con nuestros hijos Como he visto En este caso Que de repente Pierdan esa conexión Que ya no tienen O sea O estás limitando Todavía A que no la tengan O sea Si está muy cabrón Y a veces Es como Ay güey Te acabo de comprar La ropa O los tenis O Y no se le va a quitar La mancha A esa playera O sea Lo ves De una forma material ¿No? Pero Todavía En lo personal Yo cuando estaba Niño Pues si era Como güey Allí hay tierra Donde estamos Viviendo la casa Y jugaba con los carritos Y todo hecho Un cochinero ¿No? Lo más que te pasaba Es que te formabas Y andabas en el rancho Y andabas Con los animales Y ahorita ya Te lo digo En lo personal Sí lo hago También O sea Trato de Hacerlo consciente Pero hacerlo conmigo Pero si es algo Que es estructural O sea Te lo implantas Y ahí está Y a veces No, no, no No juegues ahí No agarres ese animal O sea ¿Por qué? ¿No? Yo Y creo que De ahí parte Digo Justo hace un par de días Acabo de cumplir Mi abuela 99 años Y ahí es donde Te das cuenta Que te digan Ah, bueno No es que nada Este Ahí te das cuenta Realmente De los efectos Que tiene El contacto Con la naturaleza Y que bien Creo que Ahí parten Como las estructuras Ahí podemos entrar Un poco en el tema ¿No? Pero un lado Estamos viendo Como esta parte Donde hay conexión Con la naturaleza Donde vivían En los ranchos Donde no hay Tanta tecnología Donde Pero también Por otro lado Tenemos estructuras Como De dolor Estructuras De sumisión Estructuras De 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 carencia O sea Creo que En particular Voy a decirlo Muy general Pero creo que México O Latinoamérica De alguna manera Tiene como Una estructura De carencia Fuerte Que nos ha llevado Como a No podernos Desarrollar De alguna manera Tiene una estructura Jerárquica Muy fuerte Muy marcada Y esa jerarquía Global O sea Vaya General Como colectiva Creo que lo arrastramos Hasta nuestro núcleo Hasta nuestra familia Y así como se implanta Como lo dijiste clarito Creo que te salió Así como Estamos como implantados En ese colectivo Lo traes a tu casa Y lo vives así Y entonces En tu casa Y en la del vecino Y en la del vecino Y en la del tío Y están viviendo En esas mismas estructuras De esas mismas estructuras De dolor De sufrimiento De desesperación De carencia Y entonces No le abrimos La puerta Como a la Exploración De nuevas historias Para romper con eso Y decir Baja Ok Esto me enseñaron Pero no tiene que ser así Me doy la oportunidad De Plantearme Nuevas cosas En mi mente Y de esas Plante muchas cosas No Le doy nuevas Oportunidades En mi mente De creer Y de crear Una nueva forma de vida Lo que pasa es que También dentro de eso Nos dicen Ah Si no eres de esa manera Estás mal O si no Haces lo que Te enseñaron En tu casa Pues vas por mal camino ¿No? No vas a lograr nada ¿Cómo quieres Desarrollarte así? Y ahí Bueno Nos vamos ¿No? Una y otra vez Entonces Yo creo que Gran parte De lo que ahorita Tenemos que Enfrentarnos Como seres humanos Individuales Que creo que Si lo enfrentamos Como individual Lo vamos a poder Plantar Diferente En tu familia Y ahí se van A creando el núcleo ¿No? Es Cuestionarnos Realmente estoy Pleno Siguiendo Los pasos Que me dijo La abuela Y que la abuela Le dijo a papá Y que papá Me dijo a mí Y se necesita Mucha valentía Yo siempre les he dicho Cuando llegan Personas conmigo Para platicar Sobre terapias energéticas Y damos Y damos Como una Plática Energética Y trabajamos En energía Siempre les digo Este proceso Necesita Mucha valentía Porque enfrentar Lo que es mío Y lo que no es mío Y quién soy yo Es una cosa Es como si te pusieran Un balde De agua fría Y de pronto Dices tú Ay no soy Lo que creía Y entonces Te enfrentas A esta parte De quién soy Realmente Pero eso también Te da la oportunidad De explorar Y decir No me gusta El tomate Me gusta la fresa Este O me gusta El tomate No me gusta Lo sintético Pero resulta Que sales al calle Y no puedes Encontrar fácilmente Cómo alimentarte Orgánicamente O bien caro Todo O bien caro Todo Pero es una Es una como lucha No quiero hablar de luchas Más bien es como una Por eso te digo Se vuelve un estilo de vida Que poco a poco Empiezas a decir Ok Esta es mi manera de pensar Déjame ver Qué historia de mi vida Me está afectando Y por qué me siento Tan triste Viviendo de esa manera O por qué me siento Tan agobiado Y tampoco Me da tan poco placer Vivirte realmente Así no Y algo que dices Muy importante O sea Es como Un estilo de vida Pirán Del camino Porque Cualquiera puede ir a una terapia Energética O una terapia psicológica O algo Y no por eso significa Que ya por una ida Vas a regresar a tu casa Y vas a decir Oye estoy a toda madre Y si me alinearon los chakras O si me tomé el paracetamol Y ya estoy a toda madre Y de aquí en adelante Pues hasta que me muera Voy a ser bien sano Y voy a ser pura armonía Pues no wey O sea También es como Darle un proceso Una continuidad Y un estilo de vida Definitivamente Que es lo que te va a hacer sentir Mejor siempre Porque de repente Suele pasar también Que de repente Vas a una sesión De X o Y Terapia Y sales mal O sea Porque a lo mejor Dices tú Te moviste Te pegas y te movieron Y a lo mejor Te asustas Y dices No wey Yo de aquí no soy ¿Qué vengo a hacer aquí? Pero o sea Es algo normal Porque es algo Que movieron en ti ¿No? Hasta una terapia Si te lo que pasa O sea Hasta una plática Con los amigos Ajá De pronto te pueden mover Como esa parte O sea ¿Qué? Yo creía que era así No era así O sea Me hiciste reflexionar Me hiciste cuestionarme O sea Yo creo que La clave va por ahí ¿No? El hecho de estarnos Todo el tiempo cuestionando Es importante ¿No? Y Algo que quería Preguntarte Por ejemplo Tú Que ya es Un estilo de vida Que es el que manejas En estos En estos Este Temas Aparte Que obviamente Yo veo Cómo estás Veo cómo Has cambiado En estos Diez años Digamos Te veo Mucho más tranquila Más serena Tú Desde esta perspectiva De frente a ti Digamos Si he visto un cambio Y digo Órale Que chido O sea Y sobre todo Que Te digo El interés De las personas Que vas Y revisas Investigas Te metes Cursos Capacitaciones Y compartes Etcétera ¿No? O sea Si he visto Un cambio Bueno en ti Y eso Hablábamos Del ejemplo Pero que tanto Por ejemplo Para las personas Que no A lo mejor No queremos Ese estilo de vida O sea O que Más bien Aunque no queramos O sea De que A lo mejor Ya tenemos Un estilo de vida Diferente Que es normal Que está bien Pero eso Al final del día Pues es un complemento Creo yo ¿No? A lo mejor Corrígeme Eso es lo que quería Llegar a preguntarte Porque no Yo no lo veo mal De que De vez en cuando Pues yo vaya A mis terapias De lo que me hace Sentir agradable Lo que me hace Sentir de sintonía Pero tampoco Es como Digo Que hay gente Que se clava A lo mejor Por desconocer ¿No? De oye Pues no sé Tengo un cáncer Y solamente Me voy a tener Con esta terapia Porque vi en Facebook Que Mucha gente Lo compartió Y de que Aquí sanas O sea Esta es la cura Del cáncer ¿No? Y que tomas Una terapia Con tal persona ¿No? Y se enfocan A quedarse ahí Entonces yo creo Bueno espérame ¿No? O sea Es como Un complemento De un todo ¿No? O sea Sí Eso es algo Como Que yo he defendido Mucho Por mucho tiempo Porque Mucha gente Que no Creo Vaya Que son escépticos Y dicen Ay Es como una terapia En el cáncer Te va a ayudar O sea O como Una plantita Una hierbita Te va a curar O sea A ver Si logramos Entender Que somos Un cúmulo De demasiados Aspectos Y de muchas Cosas Y de elementos Y de Si no Integras O sea Yo siempre les digo A la gente Que hay conmigo A ver Porque he tratado Por ejemplo Casos de depresión Casos de Ansiedad Y que Gente que está Medicada O sea Lo primero que les digo A ver Tú no vas a tomar Tu medicación Porque el cuerpo Es una cosa La mente Es otra cosa Y el espíritu Es otra cosa Y el alma Es otra cosa No quiero decir Que son independientes Uno de otro Son un conjunto Que se conectan En algún punto En alguna ruta De tu ser Y de tu vida Y de tu estructura Y de tu estado De vida Y no puedes Desasociar Está ahí Uno conectado Con el otro Pero tampoco Lo puedes ignorar O sea Tampoco No porque Porque O sea Porque vienes A terapia energética Y ya no te vas a tomar La pastilla No A ver Tu cuerpo Necesita la pastilla Ahorita A lo mejor Va a llegar Un punto En la vida Donde tú Ya trabajaste Tanto Y sanaste Esas estructuras Y sanaste Esas heridas Y entendiste De alguna manera Y liberaste Toda esa energía Densa Que se acumula Dentro de tu ser Que te va a permitir A lo mejor Si tomabas una pastilla Tomabas la mitad Y luego va a pasar Otro año Dos años Y ahora por un cuartito Y a lo mejor Hasta que llegues En una vida Y digas Ok O ya no necesito La pastilla O no Tal vez Toda tu vida Vas a tener Que tomar esa pastilla Y no Y no significa Que la terapia energética No te esté haciendo Efecto Y lo que pasa Es que El humano Por naturaleza Y por así Tendemos Como a A decir A querernos Casar con una cosa Y decir No, no funciona No, sí funciona Cuando no es así O sea Uno tiene que hacer ejercicio Al menos Al ir a caminar Porque tu cuerpo Funciona Tus riñones Tus pulmones Son filtros físicos Que procesan toxinas Que procesan Este Todo lo que le metes Todo el día Tu mente Filtra otras cosas O sea Filtra en los sueños Filtra en el día Y en los cuestionamientos Está como Yo siempre me lo imagino Así como Rutas ¿No? Como que Tú vas para acá Tú vas para acá Tú vas para acá Aquí acúmate tú Y la parte espiritual En la parte Álmica Energética También acumulamos eso O sea Simplemente Los arranques de ira Los arranques de paz El momento Del estado Son La conexión Entre Algo que te lo detonó Entre tu estado físico Que no procesa Tus células No procesan Como deberían procesar Los estados de ánimo Y tu estado mental ¿No? O sea Entonces Yo en lo particular Creo Que todo te lleva Al tema De las historias ¿No? O sea Mi mente reacciona De una manera Porque creo en algo Y después Creo en eso Pero también Mi energía Ya acumuló tanto Que Ya reacciona De una manera Porque así está ¿No? O sea Ya está predispuesto A tal cosa ¿No? Y luego aparte Pues eso suma Todas las rutas Y las vías Del día a día Yo creo Que si lográsemos Entender Que no solo Con una terapia física O solo con ir al gimnasio O solo con ir A la terapia energética Podríamos ver Una evolución Optimista En nuestro desarrollo Personal Y en nuestro estado Mental O energético No que sea pasivo Sino como en paz ¿No? Lo vamos a poder ver Como más fácil Y reflejado En el día a día Yo creo eso ¿No? O sea No tienes que ser Esepico No tienes que creerlo Todo Es normal Eres humano Lo primero Que nos pasa Es decir No No quiero cambiar esto Porque estamos En ese estado Que nos ha funcionado Todo el tiempo No quiero que Me nos perturbe A veces suele ser Más perturbador Por la solución Inmediata Claro Que como estaba ¿No? Yo tengo una tía Que me dice Chabela Me dice Chabela Déjanos en paz A los que queremos Estar así en la baba Así nos gusta estar Y eso también Está bien Claro O sea Eso también Está bien No La vida luego Ahora con la Fragura espiritual Que estamos Entrando en otra cosa Bien fuerte Que luego la gente No se da cuenta Y es de que Tengo que ser Este Un Buda ¿No? Sí Y tengo que Lograr Estar en paz Y tengo que No porque ahí En el libro dice Que si no estás en paz Y no Y si reaccionas Violentamente Eres un mal Espíritu Sí, claro Típico ¿No? De que te topas Y por la vida De que No, es que no es Espiritual Porque Oye, a ver Espérame Antes de espiritual Eres terrenal Y eres un mal Vienes con historias Y estructuras Espérame tantito Lo primero Que uno tiene Yo lo primero Que me enfrenté En lo particular En mi vida personal Fue decir Sí Odio el mundo O sea O si Me cae Súper Gordo Tal cosa Y odio Odio Siento odio Porque No odies ¿Por qué no? O no te enojes ¿Por qué no? ¿Cómo no me voy a enojar? ¿Y cómo voy a resolver El enojo Si no me enojo? Claro Si no toco Esa parte de mí Y digo Chale Pues me estoy enojando O sea Bueno, a ver ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué me lleva a enojarme? Y entonces Encuentro un camino Y encuentro Las historias Y las estructuras Contrando las emociones O sea Y es algo Que debemos aprender todos Desde pequeños Y ahorita Desafortunadamente Estamos viviendo Una farándula espiritual Donde Tenemos un concepto De El Buda Y el flotante Y el de montaña O sea Yo siempre Les digo a la gente A ver Si un chaval urbano ¿No? O sea Vives en la ciudad ¿Cómo lo vas a sostener Aquí? Tú no estás en la montaña Tú no estás en el desierto Tú no estás allá O sea Tú estás aquí Sosténlo aquí Aprende A cachar a tu mente En el momento En el que te estás Haciendo una jugada Que no te causa Estabilidad emocional Que te está Dechavetando Básicamente ¿No? Pero No queremos Ni siquiera ver eso Está cañón O sea Digo No sé No sé No sé No sé No Y de hecho Ya se nos vieron Tiempo encima Sí Bastante rápido Pues no Yo creo que Es un tema Que todavía debemos De hacer por ahí Otro episodio Para todavía Extendernos Pero bueno Esperemos como quiera Que nos dejen los comentarios De que es lo que les gustaría A lo mejor Que habláramos ya Más a detalle Para que pues aquí Con tu ayuda Nos puedas ayudar A resolverlo Y este Y pues nada Llevo que de mi parte De este serial Totalmente estoy Agradecido A que vengas a compartir Este Como siempre Como cuando hablamos Y me gustaría mucho Que dejaras también Tus teléfonos Tus redes sociales No te pueden encontrar Para cualquier duda Que tengan Igual Ya directo contigo Se van a ir Acercar Y ya sabes Tú puedes dar Por ahí alguna A tus comentarios Claro que sí Bueno mira Este Antes de cerrar Completamente Este Digo Si Como que Me gustaría Invitarlos A que analicen Y cuestionen Que es Lo que Yo Aprendí Y cómo Me muevo En mi mundo A través De lo que Me dijeron Que tenía que ser ¿No? Y creo que Esas estructuras Son las que Luego podemos Platicar Técnicas O podemos Como platicar Y ahondar Más en eso ¿No? Pero Si tú De un principio Al menos Te atreves Te atreves Y tienes la valentía De decir A ver Esto me perturba ¿De dónde Lo vengo Arrastrando? ¿Dónde Lo aprendí? Lo escuché aquí Me lo dijeron Me lo platicaron Lo adopté Y lo hice Mío Pero no me está Funcionando Creo que ya estás Con un pasito Tantito más Para abrir una puerta De magia Inigualable Que te va a llevar A cruzar Muchas aventuras Pero al final Puedes como Encontrar algo Muy valioso Un tesoro interno Que te lleva Como una plenitud Y a un estado De desarrollo social Como un poquito Más en paz ¿No? Este O lo que busques ¿No? A lo mejor tú busques Ser un gran aventurero Y si empiezas A cuestionarte Y dices No pues toda la vida Me dijeron Que no me tiré Yo para caída Porque es peligroso A lo mejor te atreves Como cuestionándote Y te avientes Y resultas Que es tu vida Y te haces instructor De aventarse Para caer Y decir Bla, bla, bla ¿No? Yo los invito Para cerrar Como un poquito esto A que empiecen A cuestionarse Por ahí ¿Qué decir Es mío? ¿Qué lo aprendí? Algo Ahí Si tienen dudas Con un gusto Dentro de lo que yo Pueda ayudarlos En Facebook Estoy en El Dorado El Dorado Samarripa Ahorita ya nos están Haciendo Y ya Perfecto Ponernos en contactito Sí Y no De verdad No duden Por ahí En cualquier situación O dentro de la plática Que nos aventamos Ahorita Si tienen alguna duda También mándenos un inbox A la página de Cedi O directamente Y si hay algo Muy específico Que de repente Ya en la plática Salen dudas Que pudiéramos En otra ocasión Criticarlo por aquí Yo estaría encantado De volverte a tener Espero que así sea Este Y pues ya No Ya como que también Hablar de cosas Ya ahora sí Más concretas Porque como quiera Estuvimos como Andando ahí En varias cosas Pero ya A lo mejor Dependiendo también De lo que la gente Por ahí nos pida Pues sería un gusto Volverte a tener Muchas gracias Para mí siempre Va a ser un placer Y un gusto Poderlos acompañar Poder estar aquí Y me la pago Muy bien contigo también El cafecito El cafecito Siempre son pláticas Interminables Y pues muchas gracias A Don Por dar este espacio A este simple mortal Que bueno Si puedo aportar en algo Con todo gusto También Hay gente Que luego me pide citas Para hacer terapias Ya sea a distancia O Este presenciales También Por un inbox Nos pueden escribir Y con todo gusto Hacemos un espacio En la agenda Para atender Cualquier cosa De terapias energéticas Medicina de la tierra Pláticas No sé Lo que se pueda Dar Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Al espacio Y a ti No pues muchas gracias A ti Y muchas gracias A todos también Por escucharnos Esperemos que Nos sigan compartiendo Y que les siga gustando Este contenido Que pues lo hacemos Para ustedes Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias por ver!